El Domingo de Gala El Domingo de Gala El Domingo de Gala El Domingo de Gala Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí El Domingo de Gala No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad No sé si tenga amor la eternidad No sé si tenga amor la eternidad No sé si tenga amor la eternidad Esta participante, estoy una artista Y yo quiero verte siempre así Para mí, como siempre, excelente ¡Diez! ¿Cómo? Un diez ¿Qué me dice Alex? Muy linda Muy linda, súper bien maquillada Arreglada, el vestido precioso Muy bien puesta en todo el momento de la canción No perdiste nunca el glamour que es muy importante Cuando uno está cantando bolero Porque es parte de ese romance Te felicito, pero mi votación es incógnita Votación incógnita Dígame usted, profesora Silfa Muy bonita, muy bonita a vos Como siempre se lo he dicho ¿A quién? Yo le llamo de 30 como cuando tú estás hablando Si Si, mire, yo le llamo de 30 El lado de los peores Y le cae una sonrisa Que ella no la controla Si, entonces ahora ella no la controla Este, corrijo lo mismo que Adilis No tienes que... O sea, tienes una voz preciosa Úsala De los participantes de esta tarde Ha sido lo más pasable ¡Un nueve! El nueve de ella, vale por uno por dieciocho, eh A que te entiendas Pienso que hiciste un buen trabajo Y pienso que definitivamente has hecho el mejor trabajo de la tarde Y te mereces un nueve Muy bien, un nueve Un fuerte aplauso, gracias Gracias a Georgina Vizcaíno